Bueno, nos llaman del departamento de estilismo y nos dicen que la propia Elena Rivera ha visto un vestido de lo que es mi colección, que le ha gustado mucho y que a raíz de ese vestido pide que le gustaría que la diseñadora de su vestido de novia fuera Inmaculada García. Y a raíz de ahí empezamos a hablar con el departamento de estilismo. Es muy bonito, ¿verdad? Lo que es a nivel película, o sea, nivel serie, destaca mucho su personalidad. Una persona con su carácter, necesidades claras, una persona muy exigente y al mismo tiempo exige a su alrededor. Para su tiempo, una persona que va muy avanzada en ciertas cosas y a nivel de su aspecto físico, una persona muy delicada, pero al mismo tiempo su físico tiene información, aunque se le ve delicada, sutil y elegante, transmite muchísima información. Hemos trabajado mucho un semicorpillo interior, que es costa de la cintura, porque Elena tiene una cinturita muy bonita, muy pequeñita, y hemos querido destacar mucho ese concepto. No es un palabra de honor, es un semicorazón. ¿Es tal cual el dibujo? ¿Tal cual el diseño? Porque tiene unas clavículas muy bonitas, es muy delgadita la parte de hombros, y entonces luego hemos puesto encima de ese palabra de honor como una forma de un escote pico, con una media manga caída, para destacar mucho toda la zona de su hombro, que la tiene súper bonita. Y lo que es la falda, un semicapa para dar ese volumen abajo, pero por debajo de rodilla, un concepto midi. Me ha parecido, creo que se ve, es algo muy bonito, justo lo que buscábamos, muy sencillo, pero a la vez elegante, buscando un poco esa personalidad que tiene Karina, que nunca va al uso, ni se pondría un vestido súper clásico, sino con carácter y personalidad. Tenía ganas, tenía ganas, pero también por lo que supone la boda Carlos y Karina, que es como mítica y que todo el mundo lo está esperando, y hasta nosotros, Ricardo y Elena, ya como personas, también es algo muy esperado para grabarlo, porque es algo especial y algo bonito. Y claro, ahora verme ya vestida de novia, imaginarme que Karina es la que se casa con el amor de su vida, vestida así, tan bonita ella, para mí es muy emocionante. ¡Gracias!